¿Cómo fingen los nobles magueyes? A los rayos del sol tropical, misteriosa corona de reyes, colosos, vencidos en pugna mortal. Majestuosas sus pencas de acero, en las tardes parecen soñar, ellas vieron a Excoat latanero vestido de pieles y plumas cruzar. El maguey es una planta intrínsecamente asociada a las culturas antiguas del continente americano, especialmente las que se asentaron en lo que hoy es el territorio de México. En Náhuatl se denomina metl o mezcalmetl, pero los españoles la bautizaron como maguey, que es una palabra de origen antillano. La llamaron también la planta maravillosa, ya que descubrieron en ella numerosas cualidades nutricionales y medicinales. Pertenece al género de las agavacias, con una gran diversidad en tamaño, forma y color. En general, las plantas de este género pueden sobrevivir en suelos pobres y son resistentes a las temperaturas extremas. Del maguey se obtiene el aguamiel, es decir, la savia que emana del tronco de la planta madura, rica en azúcares, proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es la base para la elaboración del pulque, conocido desde tiempos ancestrales como la bebida de los dioses. Hay agaves como el yaquiana, el sereque, el azul o el mezcalero, que se aprovechan para la producción del bacanura, el sotol, el tequila y el mezcal, bebidas típicamente mexicanas. El tallo cocido es comestible y la miel de maguey se consume como sustituto de azúcar para los pacientes diabéticos. Además, la fibra de ciertas variedades de maguey se utiliza como materia prima en la industria de la construcción, en la fabricación de cuerdas para amarres de barcos y techumbres, en la industria textil y en la elaboración de una gran cantidad de utensilios y artesanías. Más de la mitad de las especies conocidas son endémicas de México y se distribuyen en las zonas de clima semiseco, principalmente en los estados de Sonora, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y en algunas zonas de Veracruz. Según datos de la Zagarpa, tan solo en la industria mezcalera en el país existen 15 mil productores con 330 mil hectáreas de agave. El maguey se encuentra entre los principales productos agrícolas del país y de su cultivo y procesamiento depende la economía de millones de personas. Majestuosos y nobles magueyes, ¿cuántas veces os oigo contar vuestras viejas historias de reyes, algunas tan tristes que me hacen llorar? El maguey, aportación de México al mundo. El maguey, aportación de México al mundo.